La lluvia abre en los cristales, en el idioma del agua. Ella ha pasado por lugares que no podrías ni imaginar. La lluvia lleva a sus fríos, que las madres dan por sus hijos. Otros que se han ido lejos, con los desaparecidos. Hay que escuchar la cuenta, hasta que se hace la venta. Luvia, ábreme, ante tormenta, abrázame. Luvia, envuélveme. A los que he perdido, abrázame. Luvia, ábreme, ante tormenta, 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 abrázame. Háblame, haz que tormenta la casa de Dios. Gloria, devuélveme a los que he perdido, arrozcame. ¡Gracias!